Esta historia comienza con nuestro prota, el cual era un ranker con la habilidad de necromante. También era uno de los 5 rankers de clase triple S en el mundo, el cual había estado viviendo exhaustivamente como el perro de casa para una organización. Este ha sido evaluado severamente por el público, incluso cuando estaba inconsciente luego de ser herido fatalmente fuera de la mazmorra. Cuando tuvo a sus colegas fueron derrotados, este ha sobrevivido y fue llamado como alguien repugnante. Fue llamado el rey mortal, el que nunca muere y ese es nuestro prota, Kantaea. Se esperaba que incluso no pudiese escapar de la cueva de la muerte y la razón detrás de esto no era nadie más que sus oponentes, el cual es el gremio en el que este permanecía, llamado Griffin. Nuestro prota ha logrado sobrevivir durante unos 6 meses de constante lucha contra el gremio Griffin. Y después de tanto tiempo, este ha elegido el camino de luchar de frente contra la sede central de Griffin. Teniendo en cuenta que enfrentará a sus enemigos y que tiene que enfrentar también a todos los rankers ya que habían colocado una reencompensa de 5 millones de oro a quien lo asesine. Pero cuando este estaba a punto de ser atacado por todas las personas que estaban cerca en ese lugar, este no piensa quedarse de mano cruzada y toma acción invocando a su dragón de hueso. Sus enemigos saben que están acabados ya que no esperaban que este aún tuviese tanto mana luego de tanto tiempo luchando. Y el prota sabe que se le está agotando el mana mientras vuela fuera del edificio donde este se encontraba, encontrándose de frente con su mayor enemigo, Joe Hyunju, el cual es el líder del gremio Griffin. A este le llamaremos su adversario. Desde la calle logran derribar al prota con las lanzas sagradas, las cuales destruyeron al dragón de hueso y termina siendo rodeado por un grupo de caballeros. Su adversario le dice que se rinda, pero el prota, el cual jamás se había rendido, le muestra a su adversario la piedra desconocida por la cual este fue perseguido por tanto tiempo. Su adversario se la pide diciendo lo que si se la da, este lo asesinará indoloramente, pero nuestro prota le dice que se la dará. Pero la verdad es que no pensaba hacerlo ya que no es idiota. Y cuando este le dice que este es el objeto que su adversario estaba buscando toda su vida, el prota sin pensarlo se la mete en la boca. La piedra, gente, para tragarla. Su adversario ordena a todos asesinarlo para así tomarla de su cadáver, pero nuestro prota luego de tragar la piedra como última voluntad intenta asesinar a todos los posibles en venganza por sus compañeros. En esa noche infernal el prota invocó a todas sus tropas para al final terminar muriendo muy agotado. Cuando este estaba muriendo se dice a sí mismo que es su momento de por fin descansar, pero ve que abre los ojos y se encuentra dos personas, las cuales están muy sorprendidas y gritan de felicidad debido a que este despertó. Este reposando en una especie urna se pregunta que como pedo llegó hasta ahí. Todos piensan que el prota es un fantasma, mientras otros están felices debido a que este despertó. Cambiando de escena nos muestran que nos encontramos en la provincia de Cheyenne, donde se corre el rumor de que el hijo mayor de la sentinela en las nubes blancas ha revivido luego de morir. Pero vemos a nuestro prota sin entender aún nada que se mira a un espejo preguntándose que si se convirtió en un cerdo y diciéndose al dueño del cuerpo que solamente ha estado comiendo durante toda su vida. Mientras se pregunta acostado el por qué de su vida a un ciclo de malas suertes, nos cuentan que el anterior dueño del cuerpo del prota se había muerto por una sobredosis de droga y este se da cuenta de que el líder de gremio en realidad quería la piedra para volver a ser joven o quien sabe. Este se da cuenta de que aún posee el sistema de jugador y habilidad de necromante la cual poseía en su vida pasada, pero debido al cambio de cuerpo este fue relevado a nivel 1. Por lo que el prota termina llegando a la conclusión de que ahora debe empezar a subir de nivel tal como en su vida pasada. Este se encuentra muy feliz ya que no deberá enfrentarse a las mismas bestias que en su vida pasada, decidido a que se acostumbrará a esa nueva vida como Jo Shin Bong. Luego en la habitación del protagonista entra un tipo arrogante, quien es Jo Jin, o al que le diremos a Jin sin tantos pedos, el cual es el medio hermano del prota. El prota se pregunta que quién es el idiota al cual se lo pregunta al chico que estaba antes con el prota, o sea, su subordinado. Este le dice que se sigue viendo igual de patético que siempre, pero el prota lo ignora mientras habla con su súbdito. A lo que llega el consejero preguntando que si el prota ha perdido la memoria mientras se burla del prota con Jin, pero el prota en cuanto le dan la espalda, este le da un fuerte sopapo a su hermano en la cabeza, dejando sorprendido al consejero por haber golpeado tan fuerte a su hermano debido a que este no sabía que este poseía tal fuerza. El hermano intenta sacar su espada, pero no puede por la fuerte presión que el prota dejó sobre él, pero el consejero por telepatía le dice a su hermano Jin que mejor se vayan, ya que hay mucha gente viendo lo que pasa, a lo que luego el prota se da cuenta de que estos pueden comunicarse por telepatía, preguntándose así que si eso no sucede solamente en la novela de artes marciales. Luego de que se van, el prota comienza a tener fuertes migrañas, recordando cómo fue que en realidad murió ese cuerpo, viendo en su flashback que en realidad quien hizo que le diese esa sobredosis fue su medio hermano, para así tomar el asiento de emperador que correspondía al prota luego de que su padre muriese. Incluso se acostó con la mujer con la que el protagonista se iba a casar, el prota se echa a llorar luego de ver que reviven el cuerpo a un perdedor y nos muestran a su hermano molesto hablando con el consejero, planeando sobre cómo asesinar al prota nuevamente. El prota se va a unas tierras prohibidas donde estaba una niebla luego de la guerra, que hubo 200 años en el pasado, donde incluso nadie se atreve a ir, pero este es el lugar perfecto para nuestro prota para practicar la necromancia, ya que es un lugar donde muchas personas fuertes han muerto. El prota decide empezar por tomar la energía de los muertos que son bajo nivel, teniendo en cuenta que este ahora es un nivel 1. Y aunque este invoca a los muertos de bajo nivel, sufre fuertes repercusiones, dolorosas, pero el prota ya está acostumbrado al dolor. Esto es algo más de lo normal para él. Y luego de toda esa tortura, el prota sube del nivel de bloqueo a varias su habilidades, a lo que luego el prota se dispone a sacar todas las impurezas de su cuerpo, creando un círculo de su corazón, el cual lo ayudará a retener el poder contenido en su cuerpo. Cada vez que una persona crea más círculos en su cuerpo, este puede almacenar una mayor cantidad de maná negativos, la cual es la energía que necesitan los necromantes. Nuestro prota, a diferencia de otros necromantes, tomó la extrema decisión de guardar el maná en el corazón. Y no en su cerebro, ya que si tienen un pequeño error, sería fatal. Y mientras el mamá negativo guardan en el cerebro, más confusa se vuelve la mente, a lo que el cuerpo se vuelve obviamente menos funcional. Como nuestro prota es la única persona en el mundo que tiene la habilidad de corazón de maná negativo, no se tiene que preocupar por dichas repercusiones o por volverse loco, por así decirlo. A diferencia de las personas que guardan su maná en el cerebro. Luego de terminar de sacar la impureza de su cuerpo, nuestro prota decide invocar al esqueleto que había adquirido antes para ver sus habilidades. Luego que el esqueleto desapareciera en un corto periodo de tiempo debido a la baja energía del prota, debido a que había una baja cantidad de energía en ese mundo en comparación del otro, decide colocarse a entrenar para aumentar su capacidad. Y luego unos días entrenando, todas las noches nuestro prota tiene en mente de salir nuevamente a entrenar, pero ve que su medio hermano colocó guardia fuera de su residencia. El prota se pregunta cómo debe salir para que no noten que se ha ido a entrenar, pero se da cuenta de que hay alguien en su residencia y si mal lo toma por el cuello. Esto se da cuenta de que es el chico de antes. Le dice que si desea entrenar, este conoce una manera de cómo salir sin que los demás se den cuenta. Pero el prota desconfía de este, así hipnotizándolo para ver si fue su hermano quien lo vio. Pero este descubre que no es así, luego de preguntarle al chico que por qué le es tan fiel a él. Pero este le cuenta que el primer joven maestro, o sea nuestro prota, siempre lo trató bien de cuando eran pequeños. Y este tiene fe que el prota volverá a ser la buena persona que fue en el pasado, a lo que el prota lo saca de la hipnosis y de esa manera termina marchándose a entrenar. Nuestro prota ya llega al nivel 10, por lo que decide tomar otra invocación de una energía que no había visto antes. Pero este reconoce que tiene la misma energía que vio en su medio hermano y en el consejero. Este invoca esa energía dándose cuenta de que no es repulsiva, pero resulta ser que cuando intentaba integrarla a su corazón, esta misma lo hace sufrir muchísimo, ya que no es compatible con la energía, o sea el mana negativo. Por lo que sin más decide crear otra librería para guardar esa nueva energía en su estómago. Luego de guardar esa energía, en la cual se da cuenta de que era el ki, el sistema le muestra cómo funciona el ki, a lo que decide invocar al esqueleto con su ki para así darse cuenta de que esté mucho más fuerte debido a que el mana se convenió con el ki sin problema al momento de invocar a este nuevo esqueleto. Luego de invocar a este esqueleto, decide invocar al esqueleto de antes, el cual le invoca con nada más el mana negativo para hacer que estos dos se enfrenten. Y luego de toda esa lucha, hueso por aquí, hueso por allá, este ordena que les paren para que termine dándose cuenta de que la diferencia entre estos dos es que el esqueleto es mucha, debido a que uno tiene ki y mana negativo mientras otro solamente tiene el mana. Ya con esto, el Pruta sabe que podrá usar el mana negativo de los Nicromantes, al igual que el ki de este nuevo mundo Morin. Y para seguir aumentando sus habilidades, este decide llegar a la conclusión de aprendedor de artes marciales. Luego saltamos a la escena donde está con el chico al cual le está preguntando que si no conoce un arte marcial donde practiquen el método de absorción de energía. A lo que este, muy aterrado, le dice que en este mundo es muy prohibido que simplemente digan eso. Incluso puede ser condenado por decidir el método de absorción de energía. Luego el Pruta decide irse a la librería a ver qué tipo de arte marcial puede encontrar. Al llegar, los guardias de la librería le dicen que no conseguirá lo que él busca ahí. El Pruta se pregunta a qué refieren y los guardias se abuzlan diciéndole que este no conseguirá el libro como eres de nuda. El Pruta, muy molesto, le dice que es aparte ya que un simple gusano como él no tiene el derecho a ponerse en su camino. Al guardia queriendo ganar el favor del hermano Jin, o sea, el medio hermano del Pruta, se dice a sí mismo que se humille el Pruta, podrá ganarle el favor de este y intenta intimidar al Pruta. Pero nuestro Pruta se saca las bolas y con una fuerte insensión asesina, la cual es una habilidad llamada Ojos Terrorífico, hace que el guardia se caiga de miedo, dejándolo así, preguntándose a su compañero qué fue lo que lo asustó tanto al guardia para que entrara en short y se orinase encima. O sea, el tipo se cagó encima prácticamente cuando el Pruta le mostró su habilidad. Luego en otra escena vemos que el consejero es el líder de una facción del rey demonio preparando todo pasar a asesinar al Pruta con algunos métodos los cuales veremos más tarde. Este se entera y que el Pruta está buscando un arte marcial en la librería pero se dice a sí mismo que si este encuentro un descontrol en su energía va a terminar eliminándose solo. Pero aún así quiere tomar medidas para asegurarse de que su juguete, el hermano mayor Jin, quede como el emperador. Luego vemos a los guardias diciendo que el Pruta solamente está leyendo libros al azar sin encontrar nada bueno pero en realidad estos no piensan ayudarlo debido a que se podría meter en problemas si el hermano Jin se vuelve el emperador. Pero la realidad es que nuestro Pruta solo con abrir un libro puede ver la ventana de estado la cual le muestra el rango y los detalles de esa habilidad marcial. El Pruta piensa que aún no consigue nada bueno en la librería a lo que luego de caminar un poco se toma con una niña la cual le pregunta si no conoce un lugar donde haya un buen libro que si le lleva un libro a este le comprará muchísima comida. Esta encantada corre en busca de un libro luego la chica regresa con un libro viejo el cual el Pruta ojea y nota que este libro no dice las especificaciones detalladamente y el nivel solamente sale un signo de interrogación. Este se pregunta que si el libro es bueno o malo pero si de regreso aprende la habilidad marcial de este ya que con esa habilidad él podrá abarcar y reunir todos los tipos de energía siendo bueno o malo. ya que este se centra en la armonía de las energías y aunque no tenga mucho poder de ki destructivo el Prota lo puede arreglar utilizando el mana negativo o sea el arte marcial la va a modificar con su mana negativo. A medio camino de terminar de aprender la habilidad marcial el Prota piensa que necesita un tercer círculo de mana en su corazón para poder aprender completamente el arte pero se percata de que a sus espaldas venía una especie de sombra la cual se lanza hacia el Prota el Prota ve que esta es una maldición enviada por su hermano pero esta maldición no es más que una bendición para el Prota un bautizo pero este la termina utilizando para su corazón de mana negativo la absorbe para llenar la cantidad que le faltaba para el otro círculo de mana negativo para terminar de aprender el arte marcial y así termina consiguiendo su tercer círculo en el corazón de mana negativo y termina aumentando el nivel de la misma aparte de eso también logra obtener otra subida de nivel al igual que desbloquea muchas más de sus habilidades desde su vida pasada el Prota se da cuenta de que ya es de día pero este no está cansado ya que se encontraba rebosante de energía debido a que estaba cultivando luego entra el chico a su habitación el cual le está diciendo que su prometida lo ha venido a ver nos muestran a la prometida del Prota la cual la gente mira muchísimo a su belleza y su olvida de día la cual es toda una fachada para tener una buena opinión pública ya que en realidad esta es una persona con el corazón muy oscuro una mierda y ve a las personas por debajo del hombro diciendo que los plebeyos ni siquiera tienen el derecho a acercarse a ella saltamos a la escena donde están todos reunidos a lo cual llega nuestro Prota luego de un rato de discusión entre los líderes de facción llega la prometida del Prota con su guardia la cual la norma es que los guardias se queden afuera pero el guardia arrogantemente dice que estos desean terminar la alianza con la facción de las nubes blancas debido a que la familia del Prota va cayendo en picada los líderes de facción no están de acuerdo a lo cual tiene medio mes para mejorar o la relación entre estas dos familias terminará cuando el guardia piense hablar sobre el compromiso del Prota con la chica el Prota lo detiene y dice que este quiere cancelar el matrimonio luego todos en la sala quedan sorprendidos al oír las palabras del Prota y la ex prometida se molesta a lo cual el guardia se ofende pero el Prota le dice que si estos quieren lo mismo el nuevo problema el guardia intenta presionar con su energía al Prota pero el Prota ni siquiera se inmuta pero antes de que esto llegase a Sama el líder junto al Prota lo suprime con su presión preguntando que si esa es una declaración de guerra hacia la familia del Prota a este líder le diremos Tashi Mido luego el primo del Prota digo el medio hermano dice que si para que todo quede bien entre las dos familias deberían hacer un duelo pero sin más el Prota botezando se levanta y sale lo cual deja todo sorprendido y luego le pregunta que si el guardia va a seguir hablando mucha mierda o va a salir para que este le pate el trasero toda la gente del pueblo iba conmocionada corriendo al hecho de que habría un duelo entre la familia del Prota y la familia de John ya en el gimnasio deciden las reglas de no usar las artes marciales ya que el Prota es una persona entre comillas normal la ex prometida del Prota hace como si estuviese triste pero por el hecho del duelo el Prota le dice a la prometida que sus habilidades de actuación son perfectas como para ser actriz de ópera luego vemos que el guardia está preguntándole a sus súbditos que quien iba a pelear con el Prota pero el Prota le pregunta que coño hace debido a que su oponente debería ser él todos quedan sin palabras al oír las palabras del Prota pero el guardia se molesta diciéndole que si no hubiese mucha diferencia entre ellos sufriría el mismo ya que si no lo hace para que la gente no hable de más luego sube otro de los guardias y comienza el duelo luego de eso vemos como el tipo intenta confiar o golpear al Prota pero este con mucha facilidad evade todos los golpes al final el guardia de manera tramposa termina usando sus artes marciales a lo cual a la gente pareció no gustarle de esa manera le terminó impactando un fuerte golpe al Prota en el estómago pero este estaba perfectamente bien mientras que la mano del guardia está destruida debido a que el Prota utilizó su armadura de huesos todos piensan que el Prota usó un arte marcial externa y todos se sorprenden al ver que el Prota también sabe artes marciales así que terminan emitiendo la derrota luego desvergonzadamente el guardia sube al ring diciendo que él sería el siguiente oponente del Prota a lo cual todos se quejan por la diferencia del nivel pero el Prota diciéndole vení puto hablas más de lo que debería hablar un hombre subo tu trasero al ring puto este se sube al ring mientras se tira el Prota el cual fácilmente guía todo su golpe y parando toda su patada intenta sacar al Prota pero cuando intenta atacar al Prota el Prota con su maná le conecta un fuerte golpe en su cara dejándolo abatido luego el guardia se para muy molesto por ser humillado por el Prota intenta asesinar al Prota de un golpe a lo que luego de todo esto llega el líder Tashimido de la facción de la nube blanca el cual se pone enfrente golpeando al otro guardia muy lejos diciendo que este intenta asesinar al Prota y tomar a eso como una amenaza a lo cual todos se colocan en posición de pelea alrededor del Prota rodeando a los guardias y a la exprometida del Prota esta se molesta diciendo por qué coño están apuntando sus espadas hacia ella y todos se sorprenden al ver la verdadera actitud de esta tipa diciendo así que en realidad es una asquerosa la familia del Prota dice que tienen derecho a asesinarlo ya que este intentó asesinar al primer joven maestro o sea nuestro Prota luego a eso sin pensarlo un hombre conocido como Garra Sangrienta Fantasmal el cual era otro guardia de la chica decapita al guardia negligente sin pensarlo todos se sorprenden al ver que este hombre se encuentra ahí ya que es la persona más fuerte del Clan Heung o sea la familia de la exprometida el líder de la facción piensa que él ahora no está tan fuerte como para enfrentarse a Garra Sangrienta con su fuerza actualmente pero incluso si muere defenderá al Prota pero el Prota después de que este le dijera que lo defendería le dice que simplemente se preocupe por él ya que parece que ni siquiera puede cuidarse a sí mismo a lo que el hombre conocido como Garra Sangrienta preparado para un combate dice que no lo va a detener si decide tener una guerra en ese momento pero bueno gente este me parece un buen momento para dejar esta primera parte hasta aquí pero luego podemos ver que el Prota que era un esqueleto mamadísimo además de que este se emprende a toda la familia Heung de una manera muy vada y por último en como cereza el pastel termina adquiriendo una habilidad rotísima pero si quieren que traiga la segunda parte con que lleguemos a los 15k en vista y 300 comentarios la estaré trayendo o sea facilito y sin nada más que decir lectores sayonara ya 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 ¡Suscríbete al canal!